...dirigido por Gustavo Huerta, que quería rehabilitarse de sus últimas presentaciones frente a los cuadros grandes. El sorteo de los capitanes Espina y Luis Ceballos y se inicia el cotejo. Desde el primer momento, se ve que el cuadro Colo-Colo tiene el dominio del balón y se puede apreciar en lo que es esta jugada donde participan varios de esos hombres. Este es una gran jugada colectiva donde participa ese hombre, José Luis Sierra, en campo propio. Y va a terminar con la apertura del marcador a través de este gran golazo, en su gestación y en su finiqui. Vean toda la limpieza de todos los jugadores de Colo-Colo participando. Y aquí la gran creatividad. El enganche, levanta la cabeza, lo ve a Espina, se la pone en el pecho, vean lo que hace Espina. El control con pierna derecha José Luis Sierra y con pierna izquierda para definir realmente un poema al fútbol. Eso es el fútbol, la creatividad, la genialidad y la técnica en beneficio del equipo. Y se ve muy bien el juego colectivo que está implantando Colo-Colo. Pero participaron varios de esos jugadores para que termine José Luis Sierra, se estructurando el 1-0 parcial para el cuadro álbum. Desde otro ángulo, el gran colazo de Colo-Colo con su ejecutor final, José Luis Sierra. En esta jugada, Marcelo Espina, el hombre que tuvo los hilos ayer en el Monumental, para Marcelo Bartichotto, este que no se decide. Cuando no se decide qué hacer, ya perdió la posibilidad de definir quitar. Nuevamente, Espina, Sierra y Valdemar Mendes en la contención. Un error de Fútbol y Sierra a la evolución y Juan Castillo que prueba al portero Ramírez por sobre el horizontal. Un nuevo ataque, Juan Castillo, José Correa que pivotea hacia atrás y Luis Iballos que le da muy arriba al balón. Tenía tiempo de parar esa pelota, claro que él no se dio cuenta en esa instancia. Cuidado aquí con esta jugada. Es el penal sancionado por Jaime Toro. El brazo izquierdo de Pedro Reyes es el que llega y que da lugar a la sanción de este pelota. Juan Carlos Muñoz fue el delantero que le cometeron la falta. Luis Ceballos en la ejecución. Y el travesaño dice que no. Gran posibilidad del equipo de Serena como para poder empatar en ese momento del partido. Y esta jugada que Colo Colo quería darle continuidad al juego, el balón detenido. Pero el árbitro Jaime Toro que hace repetir la falta, jugar de atrás, no le da continuidad ni de animo a juego. Beneficia al cuadro infractor. Una falta en cuanto a la sanción de esa jugada por parte de Valle. Atención con esta jugada. Espina y vean cómo se eleva, cómo se mantiene en el aire Pablo Contreras para determinar la segunda cifra de Colo Colo. Un golazo. Es una jugada absolutamente preparada, trabajada y ejecutada a la perfección. El primer gol como profesional de Pablo Contreras. La verdad que se eleva a Luis Zamorano. Se mantiene en el aire, gesto técnico y estructura el 2 a 0 para Colo Colo. Serena no bajó los brazos. Se juntó nuevamente Juan Carlos Muñoz con José Cañita Correa. Y Muñoz que pega un tiro muy suave. Concluye así la primera fracción 2 a 0, Colo arriba en el marco. Ya en la segunda etapa. Será Colo Colo quien siga dominando. Emerson Pereira, una buena figura llena en el Monumental. Buscó, buscó Paredes. Héctor Tape que jugó más para habilitar a sus compañeros que para el gol. Y es Emerson Pereira que prueba a Valdemar Méndez. Grandes jugadores en Colo Colo. El caso de Emerson, el caso de Sierra, el caso de Espina, Bartichotto. Es decir, se juntan y hay un grado de creatividad muy grande. Y aquí es expulsado del campo Gustavo Benítez por parte del árbitro Jaime Toro. No tuvo bien ni el técnico ni el árbitro para dilucidar esa situación. Otra vez José Correa probando al portero Marcelo Ramírez. José Luis Sierra habilitado, pierna derecha y la contención de Valdemar Méndez. Nuevamente, Marcelo Espina hace que saca el centro y dispara a portería. Me da la impresión que disparó al segundo palo, aunque la pelota pasó muy cerca del primer. Pelota en profundidad. Auleado Héctor Tapia y el tiro libre de José Luis Sierra. Si lo hizo en Francia, ¿por qué no lo va a hacer acá? Golazo, realmente un golazo. La precisión, la pelota pasa por sobre la barrera, muy pegada, muy ceñida al palo izquierdo del arco de Serena. Nada que ver con Valdemar Méndez. Era la noche de José Luis Sierra, tal como de otros, pero él anotaba su segundo gol personal. Ahí inicia Marcelo Bartichotto, Colo Colo jugando a placer. Espina, José Luis Sierra, Espina, los hombres que se juntaron toda la tarde, tarde noche ayer en el Monumental. Espina para Sierra, un toque sutil para Bartichotto y miren lo que hace. Levanta la cabeza, ve al arquero que le regala el primer palo y estructura el 4-0 para Colo Colo en ese momento. Le pegó al arco. ¿O no, Néstor? Le pegó y lo tiró ahí. Ahora lo vamos a ver aquí desde otro ángulo. Ahí está, como con borde interno asegura rasante el tiro al primer palo. Y es la cuarta conquista para Colo Colo. Otro golazo por lo colectivo. El periquito individual de Marcelo Bartichotto. Y Espina nuevamente luego de una pared con Emerson Pereira que pudo estructurar el 5-0. Y fíjense en esta jugada, Pedro Reyes protege el balón y se la da al arquero Marcelo Ramírez. Muy bien el árbitro que es en Metoro para sancionar tiro libre indirecto. Dos tiros se la tocan a Francisco Pinto y este con pierna derecha busca el único espacio en la parte alta del arco, ahí donde va la pelota. Y se concreta así el descuento de Deportes Láserena. Ahí está la repetición desde otro ángulo. Siguió atacando el cuadro de Colo Colo, el ingreso de Francisco Arrué para José Luis Sierra, un toque sutil. Y no pudo frente a la chique de Valdemar Méndez. Taco de Bartichotto. Se reclama penal de Juan González a Francisco Arrué. No sancionado. Nuevamente José Correa probando Marcelo Ramírez. Hombre, lamentablemente José Correa sería expulsado en esta jugada al cometerle infracción a Héctor Tapia. Va a la pelota pero no toca, el balón sí al cuerpo de Héctor Tapia. Bartichotto y desde ahí lo intenta. Muy bien Valdemar Méndez, junto con el travesaño, salva la situación que era el quinto gol de Colo Colo. Y era ponerle fin a una gran noche, un gran espectáculo del cuadro colocolino anoche en el Monumental.